Hoy nos encontramos en el Parlamento Europeo diferentes familias de los presos y exiliados políticos catalanes para denunciar el retroceso democrático que estamos viviendo en nuestro Estado en estos momentos y para hacer visible la voz de Raúl Romeva, eurodiputado, durante 10 años en esta casa que ahora no puede estar aquí porque lleva 100 días hoy en una prisión española. Como grupo de apoyo-support decimos que cantar no es terrorismo, cantar y denunciar las injusticias sociales y en el caso del rap es básico. De hecho el arte tendría que tener esa base de denuncia social y lucha, cantar no es terrorismo. Estamos en espera de la sentencia del juicio, nos tememos que vaya a ser una sentencia dura y por eso también vemos importante que Europa esté al tanto porque una sentencia que no sea proporcional vamos a necesitar el apoyo y vamos a necesitar volver por desgracia a tener en cuenta la ayuda de Europa. ¡Miraos los los liberos! ¡Miraos los liberos! Gracias por ver el video